Vivir en una casa móvil en Estados Unidos es una opción que muchas personas eligen por su costo relativamente bajo y la oportunidad de tener más espacio a diferencia de un apartamento. No obstante, ya sea por desconocimiento o por una mala comunicación, vivir en parqueaderos de trailas puede resultar un problema. Por esa razón, la ciudad de Little Rock está ofreciendo un taller mañana sábado para conocer las regulaciones y reglamentos. Pasamos con Rolando Ochoa, quien tiene más detalles. Rolando, paso contigo. Bueno, en este momento nos encontramos en uno de los estacionamientos de casas móviles más grande y donde gran parte de nuestra comunidad latina aquí en la ciudad de Little Rock reside. Para la ciudad de Little Rock es muy importante que la comunidad conozca los reglamentos porque muchas de las veces a causa de romper los reglamentos pasan problemas, situaciones que están sucediendo. Cuéntame, ¿qué evento se va a llevar a cabo para la comunidad específicamente? Correcto. Este 27 de julio vamos a llevar a cabo un taller educativo e informativo para la comunidad hispana, para aquellos que viven en casas móviles, que entiendan cuáles son las regulaciones que tienen que seguir para evitar meterse en problemas con el departamento de vivienda de la ciudad para que entiendan por qué es importante que les den mantenimiento a sus casas móviles porque muchas veces no es seguro vivir ahí, entonces se molestan cuando pasa el inspector y les da primero, les da como el warning, como que tienen que, la advertencia, les dan la advertencia que tienen que mejorarlo y se molestan, pero es importante que sepan que tienen que darle mantenimiento a sus hogares, que tienen que seguir con las reglas, al igual que nosotros, para nosotros también es importante escuchar de nuestra comunidad que son las cosas que no están funcionando, si el reglamento es muy extenso, si deberíamos de agregar fotografías, si deberíamos de hacerlo un poco más entendible en español, si hay algunos documentos que no están accesibles en nuestro idioma y el taller se va a llevar a cabo el día sábado 27 de julio de 2 a 5 de la tarde en Plaza Frío Si usted está pasando por situaciones que de pronto no son justas o las reglas son demasiado extremas usted puede hablar y puede aclarar dudas y no quedarse callado Correcto y es otra vez un momento para que tanto la comunidad, nosotros aprendamos de ustedes y ustedes aprendan de los inspectores para que se acerquen, den sus opiniones, hagan sus preguntas es un espacio seguro y más que nada es algo que va a servir mucho tanto para la comunidad como para los empleados de la ciudad Excelente, muchas gracias Mariana por tu tiempo y pues estaremos compartiendo más información de esta oportunidad para todos aquellos que son dueños de casas móviles De esa manera regresamos al estudio